La mejor temporada para disfrutar del calor y los rayos del sol han llegado y nosotros sabemos que usted en casa ya está listo para buscar un sitio donde disfrutar de esta linda época. Es por eso que le traemos durante las próximas semanas algunas opciones para visitar. La primera de ellas es una de las más conocidas por turistas nacionales y extranjeros y la favorita de nuestros hermanos salvadoreños que residen fuera del país. Sean bien recibidos en el Puerto de la libertad. En los últimos años el lugar ha tenido muchos cambios para bien y muchos de ellos siguen en proceso para tener más entretenimiento en la zona. El mercado del mar es una de las opciones para darse una vuelta. En él puede visitar el área de restaurantes y venta de mariscos. La primera de ellas cuenta con una gran variedad de lugares donde puede disfrutar de deliciosos platillos. Restaurante El Pescador está listo elaborándolos en las mejores condiciones para cuidar de su salud y sazonando con mucho sabor para que usted se deguste complaciendo su paladar. Solo vea esta exquisitez esperándole aquí en restaurante El Pescador ubicado en el mercado del mar. Preparados con los estándares de calidad más altos posible para que ustedes se vayan satisfechos, se vayan contentos, se vayan felices de venir a degustar nuestro exquisito platillo. Lo bonito de venir al restaurante El Pescador es que además de venir a disfrutar, de venir a ver el mar, usted viene y nos ayuda a que nosotros podamos apoyar también a los pescadores de pescadores de escasos recursos que se encuentren enfermos de gravedad. Otra de las razones por las cuales usted debe visitar el restaurante El Pescador es que va a venir al Puerto de la Libertad a comer exquisitos platillos frescos, mariscos 100% sacados del océano al muelle y luego a la cocina del restaurante El Pescador. Para que usted se bebe ese saborcito delicioso del marisco, va a encontrar los mejores cocteles, tenemos cocteles mixtos, hay de concha, de camarón y tenemos el especial que le incluye hasta ostras. Entonces acá va a venir a comer delicioso, va a proteger su salud y va a disfrutar con su familia porque es un ambiente 100% familiar. Si usted viene con la idea de venir a emborracharse aquí, de hacer panchos, no venga porque no es el lugar adecuado. Venga porque va a venir a disfrutar, a pasarla bonito, a disfrutar con sus hijos, con su familia, los músicos, si usted quiere una cancioncita ahí para caer bien con su esposa, pues puede hacerlo también. Así que vénganse acá al Puerto de la Libertad, acá está el restaurante El Pescador para servirle al igual que los otros restaurantes de acá de Mercado del Mar. Luego de esto puede dar una caminata por el muelle y conocer un poco sobre la pesca, pues acá desembarcan las lanchas que han estado durante 24 o más horas en alta mar, pescando para poder ofrecer a los turistas que deseen comprar marisco fresco. Cada día vamos a ver qué conseguimos en el mar, a ver qué Dios les regala, el pan de cada día. Trabajamos de 24 horas, a veces tenemos que hacer las 48 horas porque la pesca a veces es bien mala, por lo menos estos días atrás la pesca ha estado algo mala, no ha estado tan bueno que se diga. Pero primero Dios siempre ahí vamos sobreviviendo. Les hacemos una invitación hoy para Semana Santa que va a poner bien bonito esto, primero Dios que haya suficiente pescado para poder atender a todo el turista que venga, como tanto extranjeros, como los locales de aquí, estamos disponibles para atenderlos. También parte del producto que estas lanchas traen, se comercializa en el área de mariscos del Mercado del Mar, donde encontrará todo lo que usted observa. Como pulpo, calamar, langosta, variedad de filetes, vean, almejas, puede hallar de todo lo que usted pueda decir, puede hallarlo aquí en Mercado del Marisco. A las 7 de la mañana ya está abierto para el público, podemos brindarle una atención, la atención que se merece en las personas, vean. Y cerramos a las 5 de la tarde. Bueno, le hacemos una atenta invitación, verdad, a todas las personas que se puedan acercar al Mercado del Marisco, ya que le tenemos variedad de pescado seco, boca colorada, robalo, lo que puedan decir. Ahí le tenemos también producto fresco y no solo para Semana Santa, porque nosotros estamos aquí todo el año. Ya sea invierno, esté lloviendo, no esté lloviendo, nosotros aquí estamos para servirle con los mejores productos fresquitos y a buen precio. La zona turística del Puerto de la Libertad siempre está disponible los 7 días de la semana, para brindarle la mejor experiencia al momento de visitarles. Esperamos que se anime y se dé una vuelta por este encantador lugar. Para este es El Salvador, Brenda Granados.